A la Feria Estatal de Nebraska hay tantos alimentos para comer. Me comí un corndog, carne de cocodrilo y helado de miel. Pude ver un canguro, carrera de cerdos y subirme a muchos juegos. Es lo más divertido que hemos pasado como familia. Obtenga su boleto de admisión ahora para la Feria Estatal de Nebraska. ¡Nada más como Nebraska! ¡Nada más como Nebraska!